Los familiares de un hombre que fue encontrado muerto en una cañada de este municipio pidieron a las autoridades que realicen las indagaciones para determinar las causas oficiales de su deceso. Los parientes del señor Teodoro Cisnero manifestaron sus dudas en relación al hecho en el que éste perdió la vida. Él se desapareció el sábado en la mañana, lo está uno buscando, y nos decían que estaba cerca de la cañada por ahí, que estaba en Vista al Valle, que estaba en la Javiela y nos dieron que lo vieron en la cañada. Luego no lo encontramos y ayer en la mañana nos llaman y nos dicen que encontraron un señor ahogado en la cañada. Nos fuimos ahí a verlo y resultó que era el suegro. No investiguen el por qué a él no se le hizo la autopsia, porque nosotros, yo misma, nadie sabemos en realidad cuál fue el motivo de su muerte. ¿Me entiendes? Porque simplemente dicen, no encontraron una cañada, no encontraron una cañada, se cayó y se murió. No. Yo quiero como que se investigue bien porque no se le hizo la autopsia y estoy muy indignada por eso. Supuestamente el doctor le dijo a mi sobrino que no se le iba a hacer porque la pandemia, que no, eso no es motivo. Había que hacérsela porque él no tiene ni golpe ni nada y falleció. NTN, Arisma Indila Antigua